¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video donde, bueno, pues ya sabíamos que iban a revelar una nueva figura de Goku y, bueno, yo ahí ahora sí anticipé, según mi predicción era esto, ya que al ver que era de Saga Namek yo dije, creo que nos hace falta un Goku con el torso descubierto, ya que solo está el Ultra Instinto dominado y vaya, el de Namek es más fuerte, ¿no? Y ya tenemos la información, algunas fotos, aquí lo están viendo les puedo decir algunas cosas a primera impresión la número uno es que quizás es un poco bajo para los que compraron de manera cara el del Tour yo así lo, digamos que lo asumiría un poco, no estoy diciendo que esté mal simplemente pues obviamente se esperaron el anuncio de esta para que, digamos, pudieran vender bien el otro causar hype y ahora sí el mero bueno y aquí podemos ver que de verdad este Goku sí que está muy fuerte ya estoy viendo todos los Customs para Goku Triple Kaioken con este molde la verdad va a ser épico y algo que quiero destacar, quizás es insignificante para algunos pero, bueno, aquí no sé si alcancen a ver que trae, digamos, descubierta la parte de la espinilla su espinilla derecha de Goku en este caso y esto era algo que no hicieron con el Warrior y creo que era necesario haberlo hecho en su momento aquí lo vemos, me agrada mucho que lo hayan implementado también al parecer su sistema es 3.0 yo podría decir, aunque quién sabe por qué aquí en lo que es su parte, lo que vendría a ser su pañal parece que no se parece un tanto al sistema del Warrior el primero del 2015 no estamos totalmente seguros la parte de los rostros, si les soy muy sincero para mí es la más floja de todas no sé a ustedes qué les parezca aquí en el torso, digamos que por los pectorales vemos que es molde 3.0 y de verdad está muy fuerte y qué padre, me da mucho, mucho gusto y esto, según yo, sí es el mismo sistema de las ingles que del Goku Warrior 2015 que por cierto es un excelente sistema y muy estético pero les repito, los rostros no sé, o sea, no me desagradan les aclaro pero pues habrá que verlos ya en persona también su típico nerfeo que suelen tener lo que sí me gusta mucho es la cabellera pueden ver todos los surcos que le ponen los surcos son esas como líneas que se ven en cada, digamos, mechón y me encanta, creo que le da un gran plus a la figura vaya que este Goku sí que está muy, muy fuerte es que así es como veíamos a Goku, ¿no? o sea, en Namek así ya todo, digamos, dañado que eso sí le hace falta, ¿eh? yo creo que le pudieron haber puesto unos rasguños como a Ultra Instinto señal de Ultra Instinto que yo creo es de los mejores daños de batalla que le han implementado lo que es la parte de las rodillas los colores se parecen mucho al de evento la verdad veo el pantalón muy similar lo que no me agrada mucho es que en el torso no le observo, pues, un gran trabajo de pintura, ¿no? eso yo creo que sí le hace un poco de falta no sé ustedes qué opinan pero a mi gusto sí hace falta aquí lo vemos que sí le veo, fíjense, unos cuantos, digamos, araños en lo que son las botas ahí lo están viendo ustedes también en su pantalón pero bueno, es que es absurdo que no lo veamos en el cuerpo, ¿no? aunque quizás sí, sí, sí tiene es que apenas sí es perceptible o sea, ya lo estoy viendo bien ahí retiro lo dicho, hermanos pero a lo mejor le quito aquí este sistema de las ingles la verdad no estoy seguro si sí sea un 3.0 o sea un reciclado del Warrior creo que de ambas formas será muy bueno eso lo quiero mencionar me agradan ambos sistemas aquí, ok este rostro lo podemos observar muy padre todo si no, no es el sistema del Warrior del 2015 evidentemente es como el de Trunks 3.0 aquí yo creo que se ve de manera mucho más clara y está muy bien va a tener una gran apertura y ahora sí aquí podemos ver los araños no sé si cuando sube el video le reste calidad pero aquí lo alcanzo a ver muy poquito creo que los pudieron haber marcado ligeramente más o haberles puesto digamos que con relieve que es el arañazo más un poco de pintura y hubiese sido lo más ideal pero pues los rostros son lo único que en estos momentos no me terminan de convencer lo que les voy a leer es los accesorios que trae, vale digamos que la información y bueno nos trae lo que es el cuerpo principal obviamente trae tres expresiones faciales yo quiero pensar que tiene tres más la que trae ya por default aquí a ver más o menos vamos a ver podemos ver una así como que apretando dientes esta creo que es exactamente la misma pero quién sabe es que la verdad es complicado poderlo ver así a primera impresión aquí ok pues analizar esto sería como que una moneda al aire yo creo hermanos pero cuando menos si trae tres expresiones faciales en total eso lo puedo confirmar también va a traer cinco pares de manos o sea cinco derechas cinco izquierdas quiero pensar que aparte de las bases o sea doce manos en total partes de la frente intercambiables y partes de cabeza intercambiables ojo con esto no especifica cuántos pero según yo tiene al menos tres flecos pero según lo que yo leí aquí debería traer doble cabellera y un cambio de fleco porque bueno por ejemplo aquí le observamos este fleco ¿no? que es como el clásico del Super Saiyan el que sigue podríamos decir que es algo así como quizás sacando aquí como que con efecto de aire ¿no? de viento se puede decir o Super Saiyan 2 depende como lo quieras adaptar aquí también vemos nuevamente este en Super Saiyan normal igual aquí pero ah miren aquí está justo este ejemplo aquí podemos ver el digamos Super Saiyan 2 ¿no? de un lado luego el Super Saiyan 1 y aquí sin fleco hermanos eso es lo que yo digo o trae doble cabellera la verdad eso lo veo más difícil pero al menos debe traer tres flecos ¿no? eso es lo que yo pienso a primera impresión digo quizás me estoy equivocando pero vaya creo que estos videos es normal que alguien dijera algo no tan acertado solo estoy diciendo mis impresiones evidentemente también de información esta figura va a salir en noviembre y ojo que creo sería otra vez en noviembre donde sacan su figura quizás de las que causan más hype el año pasado fue Vegeta Super Saiyan 4 el anterior Goku Super Saiyan 4 yo creo que noviembre siempre nos trae de lo mejor el costo va a ser de 7150 yenes ya más los taxes me parece más o menos vendrían saliendo en lo que es no sé unos 70 dólares más o menos quizás un poquito menos dependiendo el tipo de cambio al momento y también por supuesto se me andó olvidando trae lo que es el Kamehameha ¿no? aquí lo están viendo por lo que veo parece similar al del Super Saiyan 4 la verdad es un dolor de cabeza este tipo de efectos así que ni me emociono mucho pero vaya que la pieza se me hace muy buena tú dime en comentarios si se te hace una buena jugada por parte de Tamashi yo creo que no está mal a mí no me molesta yo la pieza la pagué pero es un poco elevado un amigo me hizo favor así que ni me quejo pero pues creo que sí le puede restar un poco de atención a la del tour en este momento quizás se hubiesen esperado a que pasara el tour pero no les importó creo que los puntos más fuertes es que es una versión de Goku que sí evidentemente necesitábamos con el torso descubierto Saganamek vaya algo padrísimo también esto para mí que le puede dar digamos pies y cabeza a un Freezer Full Power yo creo que sí estaría muy muy padre pero yo creo que este Goku con un poco de trabajo de pintura o sea sombrear los músculos ponerle un poco de esencia la neta sí se va a ver uff épico hermanos solo los rostros les repito siento que se parecen mucho a los de Trunks así a primera impresión pero bueno este es el video por el momento hermanos espero les sea de utilidad si tienen alguna duda déjenla en comentarios las páginas donde se va a poder adquirir seguramente son las japonesas de siempre entiendo que es un tiraje regular ya que no vi nada pero no les aseguro porque la otra vez dije que no era Tamashi Web Exclusive y resultó que sí pero según yo estas promocionales y demás al no tener el sello de Tamashi Web Exclusive debe de ser regular pero no me hagan del todo caso ahí recuerden que las páginas como Hobby Genki Hobby Link Japan AmiAmi Ninning Games son para poder conseguir este tipo de figuras y les voy a estar avisando en comunidad pero que va te agradezco mucho si llegaste hasta acá pero hemos finalizado muchas gracias por vernos y hasta la próxima très ficturVERSY Ke continuing búnars ídolung y más ¡Gracias!